Mensajes de paz y respeto fueron los protagonistas durante la jornada de eliminación de grafitis ofensivos plasmados por indisciplinados en las paredes exteriores de la Universidad del Magdalena durante la movilización nacional del 5 de mayo. Líderes estudiantiles, docentes y funcionarios se reunieron durante más de cuatro horas para cambiar agravios por sensatez y demostraron la altura y educación que caracteriza a la alma mater en un mural cuyos colores representan la paz, la esperanza y el enaltecimiento de la bandera nacional. Bueno, esta actividad simbólica surgió por iniciativa de un grupo de profesores quienes consideramos que estos actos van en contra de la academia, van en contra de la institucionalidad, todo acto de violencia, todo acto de vandalismo porque consideramos que esto atenta contra la integridad de nosotros como docentes, como comunidad universitaria. Reprochamos los actos vandálicos que atentaron contra gran parte de la infraestructura de la ciudad pero en especial contra nuestra casa de estudio, la Universidad del Magdalena. Porque nosotros no estamos con ningún grupo político, no lo necesitamos. Nosotros tenemos nuestra independencia y nuestra autonomía y como tal la vamos a hacer respetar. Nunca se puede ni siquiera apoyar un acto violento por pequeño que sea, ni dentro de la casa, ni dentro de la institución de trabajo, ni mucho menos en nuestros espacios comunes. Esta casa de estudios superiores como institución insignia de los magdalenenses se caracteriza por ser un centro de pensamiento autónomo, ético y diverso. La universidad es un centro de educación con pluridad de pensamientos, con diversidad, el cual es respetado e incluso en nuestro logán está más incluyente e innovadora. Una de las insignias que ha caracterizado siempre a Unimatalena es que todo el que viene a ella a la visita siempre comenta por qué ustedes mantienen una universidad tan limpia siendo pública. Nosotros les respondemos que es el compromiso de nosotros los funcionarios. Entonces, seamos coherentes, tengamos paciencia y seamos tolerantes. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.